Contreras Contreras está de luto, motivos tiene de sobra Se nos fue Carmen Contreras, que Dios la tenga en su gloria Ella nos dejó un legado, de toda su larga historia Su vida fue muy difícil, desde que estaba chiquita Su padre se le murió, y se quedó huerfanita Había una fuerte pandemia, como la que existe ahorita Fueron pasando los años, la niña se hacía mujer Se enamoró de Pablito, quiso casarse con él Tuvieron mucha familia, difícil de mantener Y así es de triste la vida en la pobreza Se vino pa' California Ella era de Zacatecas La vida que ella tenía, era de pura pobreza Pensaba siempre en sus hijos, con una grande tristeza De esas mujeres hay pocas, que hacen grandes decisiones Cagallas tenía de sobra, no ocupó de pantalones Fue una dama muy guerrera, lo demostró con acciones El ejemplo que nos dio, nos llena a todos de orgullo También las mujeres pueden, pues también tienen lo suyo Si quieren ser como ella, no es fácil, yo lo aseguro